Y otra vez para todo el Perú, su grupo Victoria No soporto tu mirar de muñeca, ni tu forma de besar Solo sueño con hacerte, con hacerte mi mujer La mujer que mucho tiempo soñé para mí Solo sueño con hacerte, con hacerte mi mujer La mujer que mucho tiempo soñé para mí No soporto tu mirar de muñeca, ni tu forma de besar Solo sueño con hacerte, con hacerte mi mujer La mujer que mucho tiempo soñé para mí Solo sueño con hacerte, con hacerte mi mujer La mujer que mucho tiempo soñé para mí Solo sueño con hacerte, con hacerte mi mujer La mujer que mucho tiempo soñé para mí Solo sueño con hacerte, con hacerte mi mujer La mujer que mucho tiempo soñé para mí Solo sueño con hacerte mi mujer La mujer que mucho cuộc�면 te pierda Cuando se pierda, con hacerte mi mujer Gracias.